Dejar un mensaje, una reflexión, generar también conciencia estos casos que no paran y que pues esta semana se hizo viral precisamente uno de ellos, el caso de un niño que lastimosamente se quitó la vida porque no soportó el acoso físico y verbal de sus compañeros del colegio, tal vez tampoco tuvo la oportunidad de expresárselo a sus padres, no supieron qué hacer tampoco así que hoy queremos abordar este tema tan importante que no solamente aqueja a los chicos en Estados Unidos sino también aquí en nuestro país, tenemos que estar atentos a todos esos signos y señales de alerta, es por eso que hoy hemos traído a la más experta en el tema de infancia, de crianza, perdón, de familia, ella es Ani de Acevedo, de esta casa Ani bienvenida siempre, estás hermosa, como siempre, elegante, bella, no me voy a creer cantidades, bella, bueno, el caso de Drake Hartman nos conmovió a todos, porque un chico de 12 años, muy jovencito, que no soportó el acoso y el maturón de otro niño, o sea, no era ni que era en gavilla, era de uno a uno, ¿qué pudo haber pasado ahí? Yo tengo una hipótesis, generalmente, y es importante que sepa la gente que nos está oyendo, el bullying no es de uno a uno, para que exista el bullying tienen que haber los testigos, los otros que le dicen dele, 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 sin esos testigos, sin todos esos cómplices, entre comillas, pues el bullying se acaba más rápido, uno a uno no, y la segunda cosa que tiene que haber para que haya bullying es imbalance de poder, este muchacho que era el victimario número uno tenía que ser más fuerte, más alto, más algo, mayor, alguna cosa, yo vi unas fotos del muchacho que desafortunadamente murió, era un niño, a los 12 años, no se había desarrollado, posiblemente el victimario era ya un muchacho bien desarrollado, grande, porque él llega con un moretón a su casa un día, y los papás le preguntan, y él les miente a los padres, él no les dijo la verdad, él se quedó con eso adentro de su corazón, pobrecito, hasta que el dolor, es que llega un momento que el dolor es tanto, tanto, que no encuentran otra salida. En el 2014 también hubo un caso muy conocido, también viralizado, que fue el de Sergio Urrego, que tampoco soportó toda esta ola de acosos. No, lo que pasa es que generalmente, no sé por qué pasa, pero en la entrada a la adolescencia, cuando hay estos cambios de niño a hombre, de niña a mujer, hay muchas más posibilidades, son vulnerables porque ellos no tienen identidad clara, no saben para todavía qué quieren hacer, cómo hacerlo, están buscando, están buscando, están en la búsqueda, y de golpe se encuentran, como todo el mundo está inseguro, el victimario que sea fuerte, que no sé qué, para sentirse seguro agrede a otro, que está mal, está muy mal, y lo hace de manera repetida. Si el bullying no tiene el imbalance de poder, que sea de manera repetida, y que sea verdaderamente violento, no es bullying, es un conflicto, tiene que tener esas tres cosas. Es diferente, tiene que tener esas características, de resto es una pelea, una discusión, una cancha de fútbol, y uno dice, bueno, ¿qué me vas a pegar? Y eso queda ahí. ¿Sandra Mazuera tiene inquietud hasta ahora? Señor, por acá un saludo para la doctora Ania Cebedo, y la pregunta que hacen los televidentes, también a través de las redes sociales, ¿qué señales nos llevan a identificar que nuestros hijos están sufriendo de bullying? Si muchas veces ellos son amedrentados para que no comuniquen lo que está sucediendo, ¿qué signos y síntomas? Los signos y síntomas son varios, pero tú dijiste algo muy clave, otra variable del bullying es el silencio, los amenazan, el silencio se alía con el bullying y entonces el victimario, el matón, se queda acá y le dice, no puede hablar, no puede decirle a nadie si lo hace, si usted lo hace, se vuelve peor el bullying, lo voy a tratar peor, entonces el silencio es el aliado. Entonces los síntomas son varios, uno ve que el hijo empieza a bajarle el ánimo, hay algo muy importante, miren cómo miran sus hijos, valga la redundancia, empiezan a mirar para abajo, el niño triste mira para abajo, no te mira los ojos, está decaído, lo que le gustaba hacer, no quiere salir, está todo el día pegado a un aparato tecnológico, no tiene energía, hacía deporte, lo deja de hacer, hay cambios, hay cambios de ánimo, las cosas que hacía con los compañeros empiezan a aislarte, a quedarse solo. A mí lo de la mirada me habla mucho porque las personas deprimidas inmediatamente bajan la mirada, ustedes ven a alguien en duelo, tienen la mirada hacia abajo y uno empieza a ver cambios comportamentales, uno como mamá y como papá conoce a su hijo, empieza a ver que está arrastrando los pies, que no come igual, que se encierra más que nunca en el cuarto, hubo un cambio de conducta, un cambio, ya no es el niño alegre, amable, sino que empezó a bajarse de nota y uno lo nota inmediatamente valga la redundancia. Sí, tal vez la respuesta de no quiero, no quiero, constante, mamá, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y encerrarse, se aíslan, encierran en el cuarto, no sé qué, empiezan a decir mentiras, como dijo este muchachito, Drake, que en paz descanse, los papás cuando él llegó con el monitón, ¿qué pasó? Y él no dijo la verdad. Me caí, me traje. Me caí, dijo una mentira, no quiso, porque lo tenían amenazado bajo el acoso del silencio, el acoso del silencio es terrible. Ani, hay que estar alerta a estos cambios en comportamiento, pero ¿qué podemos hacer del otro lado de la historia, de los bullineros, cómo podemos evitar? De los victimarios. Y a los victimarios, ¿cómo podemos evitar estos comportamientos en estos muchachos? Y es que ahí está la real prevención. Claro, es la raíz de todo. Sin victimario no hay bullying. Claro, claro, sin victimario no hay bullying. El victimario generalmente es el que más ayuda psicológica necesita, porque es un muchacho generalmente muy imbalanceado, tiene muchos problemas psicológicos, solo se siente fuerte hundiendo a otro, solo se siente fuerte hundiendo, o sea, en el fondo tiene una gran inseguridad, tiene un gran temor, viene de un hogar generalmente que está destruido, que vive con solo el papá o solo la mamá. Hay mucha violencia en el hogar y posiblemente él también es víctima de agresiones en su casa, o por sus hermanos o por sus padres, porque el victimario, ¿dónde aprendió? ¿Dónde aprendió a hacer todo eso? Y hay otra cosa, hay muchos juegos hoy en día que a mí me preocupan enormemente en el Internet. O sea, todos estos juegos, ¿ustedes los han visto? ¿Cuáles? Yo sí, porque trabajo con ellos. ¿De la ballena su cúl? No voy a decir nombres, pero hay unos juegos donde son, o sea, con los ojos matan, se suicidan. Hay una cantidad de juegos que los ven los niños desde los ocho años y son tremendamente agresivos. Ahí aprende el victimario. Y esas tiras cómicas que a veces uno las ve rápido como papá y parecen inocentes. Mi hijo está diciendo esto, está obsesionado con matar, te voy a matar, voy a matar. Porque lo oye y lo ve. Tú te estás viendo eso, si yo reviso todo lo que tú ves y entre chiste y chanza de pronto sale un guerrero por ahí y te voy a matar y empiezan a crecer con eso. Vamos a adornar un poquito esta charla, Ani, Moni, Sandrita y televidentes con opiniones en este caso especial y vamos a arrancar con él de un padre de familia, un joven actor muy de esta casa, Juan Pablo Llano. Juan Pablo, bienvenido a Bravísimo. ¿Y qué opinas con respecto a esto que ocurrió con Drake? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estas cosas están sucediendo a diario desde tu óptica de papá? Juan Pablo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, un saludo muy especial para todos allá en el estudio de Bravísimo y a todas las personas que están viendo el programa el día de hoy. Hoy están tratando un tema bastante fuerte que nos afecta a todos definitivamente. Lo que ocurrió esta semana con este niño de 12 años que se quitó la vida a raíz del bullying es algo que definitivamente estremece el corazón de cualquier persona. Lo triste y lo más triste de esto es que en este caso se hizo público, pero esto es algo que ocurre todos los días, a toda hora, en todos los países. En esta oportunidad, sus papás decidieron hacerlo público para tocar el corazón de todo el mundo y buscar la reacción, precisamente buscar lo que está pasando hoy en día. Creo que ha llegado el momento de que la sociedad, de que los países tomen cartas en el asunto. No nos podemos quedarnos callados desde nosotros como papás y empezar a unirnos para poder combatir esto. Pero definitivamente este flagelo del bullying se combate principalmente desde los hogares. Esto es un problema que nace en los hogares. Desde los hogares, dice Juan Pablo, y yo escuchaba a la doctora Ani que simultáneamente decía, en los colegios. Ya vamos a hablar de los hogares, que es el caso de Juan Pablo, pero responsabilidades y retos que tienen los colegios, porque ese es el caldo de cultivo para el bullying. No, el colegio tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente. El colegio no puede decir, cuando le reportan un caso, tiene que citar a los padres de una... a los padres de la víctima, a los padres del victimario, hacer algo, hacer algún tipo de reparación. O sea, el colegio tiene un rol muy importante. Colegios, papá y niños, estudiantes, lo que quiera que sea, adolescentes. Esos son los tres. Son los tres personajes que tenemos que trabajar con ellos. Y hoy en día se hacen grupos y uno los une en círculos de restauración para restablecer, recuperar. Pero yo le quiero decir algo antes. ¿Sabes qué, Marcelo? No, 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 te estoy escuchando. Colombia es uno de los países con uno de los índices más altos de acoso escolar. ¡Wow! Estadísticamente. Estadísticamente. Colombia está ahí arriba, muy agresivos, muy agresivos. ¡Montadores! Pero eso, yo creo que nuestros niños ven mucha agresión. Yo creo que ven mucha violencia, por no decir otra cosa. Y hay mucha violencia en nuestro país todavía. Y ellos lo ven todos los días. Y también tienen casas violentas, porque en esta pandemia si hubo alguien que se afectó fue la familia. Las familias se acabaron, los papás se gritaron, se hicieron maltrato aquí y allá. Yo te lo digo porque tengo más pacientes que nunca, que nunca. Producto de separaciones que no han podido aceptar, que están llenos de miedo, llenos de temores. Y unos están muy bravos, pero muy bravos. Al primero que se le pasa es lo patea. Y ahí empieza el bullying. Y es que el bullying no comienza en primaria o en bachillerato, también desde los jardines. Desde los jardines. Desde muy pequeñitos se van generando estos detonantes. Pues, hablando precisamente de los colegios y de esta etapa de los pequeñitos, tenemos a otro experto, Felipe Noguera. Aquí tenemos su opinión. Actorazo, además. Hola, amigos de Bravísimo. Muchas gracias por esta nueva invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, respecto al bullying, quiero decirles que lo principal, lo mejor es que no ocurra. Por eso en los jardines infantiles trabajamos rápido. Actuamos de manera pronta para que esto no suceda. Cuando hay una agresión de algún niño, de alguna niña a otro, vamos primero al niño agredido. Lo empoderamos. Le damos fuerzas para que conteste de una manera pacífica y no se deje agredir. Primero, si son muy pequeños, poniendo la mano. O si son ya más grandes, que digan, no, no me gusta que me hagas eso, no me gusta que me empujes, no me gusta que me rapes las cosas, eso yo lo tenía, cualquiera que sea la situación. Y también los ayudamos a que aprendan a buscar ayuda. Luego vamos al niño agresor o a la niña agresora y de una manera tranquila y amorosa, con buen trato, tratamos de que entienda lo que pasó. Ponemos en palabras la situación, describimos lo que sucedió para que él entienda que está mal actuar de esa manera. Le pedimos entonces que mire al niño agredido, que vea cómo se siente, lo invitamos a que hable, a que pida con palabras lo que necesitaba, si es que necesitaba algún juguete o si le habían cogido algo o si quería pasar primero, cualquier cosa que sea, lo invitamos a que hable, a que diga lo que sucede. Y bueno, de esta manera tratamos de que las agresiones de Capulí no cede. Bueno, muy bien, ahí veíamos este caballero que es todo corazón y que se mueve en este mundo de los jardines infantiles y yo quiero expresar mi doctora Ania Acevedo porque también tuve esta situación en mi casa, con mi familia, con mi sobrino. Fueron ya, fueron casi dos años que él estuvo bajo este chico Douglas que iba siempre a pegarle, a amenazarlo y él calladito, calladito, doctora, uno no sabe qué hacer porque si se comunica con las directivas del colegio lo toman a la ligera. Optamos al final para resumir el cuento cambiándolo de colegio, pero esta personita que sigue haciendo daño pues va obviamente a buscar a otros. ¿Cómo los papás pueden identificar también que su hijo es victimario? ¿Cómo lograr identificar que él es el que está agrediendo? Sí, los papás sí pueden identificar aunque les duela saber que su hijo le está haciendo daño a otro porque a uno como padre o madre le duele, pero uno lo ve agresivo con mal manejo de la rabia, con un manejo pésimo de la rabia, le salta al hermano, le pega a la hermanita, grita fácil, no se controla, es rudo, o sea, uno lo ve porque está siempre bravo, hay una rabia, una ira contenida todo el tiempo en ese victimario que en cualquier momento se desborda y apenas ellos llegan, mire, el victimario llega así como un ratón y dice esta, esta es débil, con ella me meto, por ahí me voy, ahí vio la grieta, ahí vio la grieta, se le abrió un poquito y se mete por ahí y el silencio, yo quiero que por eso quede muy claro hoy en este programa que no se pueden quedar callados los papás, ni los tíos, ni los niños, no importa, si la niña o el niño de ustedes está siendo buleado, alguien lo está matoneando, entre comillas, alguien lo está molestando al punto que le está haciendo daño, usted tiene que denunciarlo, no le tengan miedo a lo que vaya a ser el bullying, no, uno tiene que actuar y uno tiene que defender a sus hijos y sus hijos se van a poner bravos, la víctima, yo puedo solo, no, no está pudiendo solo y no queremos que escale, hay que tratar lo que decía el Felipe Noguera, hay que tratar de que no escale, vamos a solucionar eso de una manera amable, hablemos, reparemos qué fue lo que pasó, por qué te molestó, te pido excusas, o sea, yo hice, yo trabajé 36 años en un colegio, me tocó ver un bullying de tres muchachos a otro que se la tenían totalmente, como dicen ellos, montada, pero hasta el punto que escribieron algo en internet, todo mentiras de él, difamando, denunciando a este muchacho, buleado, estaba terrible, nos dimos cuenta como colegio e incitamos a los padres, a todos los papás de los bullies de los victimarios e hicimos que los niños dijeran cada uno sus excusas al muchacho y después hacer una página igualita en internet diciendo todo lo bueno y que ellos se arrepentían y es más, los mandamos a hacer servicios sociales para que nunca más le hicieran daño a nadie, los enseñamos a querer al prójimo, es que eso es lo que está faltando, es una educación en toda la parte socioemocional, la parte de ser bondadoso, honesto, cariñoso, ¿qué pasó con todo eso? O sea, estos bullies, estos victimarios no tienen empatía, no pueden ponerse en la posición del otro y eso hay que enseñárselo al hijo, les duele, mira, a él también le duele como te duele a ti. Pero son niños en desarrollo y estamos a tiempo de moldearlos, estamos a tiempo de parar, de intervenirlos y de reacomodar ese camino monimolano. Se puede prevenir y todo esto inculcando valores de respeto, de tolerancia, de empatía desde la casa y también desde el colegio. Es que tiene que ser un frente unido. Vamos a dejar esto así, vamos a dejar esto así, yo sé que tienes una pregunta ahí, si ya, le tomamos como monimolano prometido, pero también queremos pedirles a ustedes que a través de nuestra cuenta de Instagram, nos dejen las preguntas y las vamos a leer las que más podamos. Dice Marta Elena Sastre, buenos días, qué pena decir esto, pero hay algunos profesores que también hacen bullying y se hace discriminación a los niños con ciertas condiciones, por favor, oriente a los padres para manejar, eso en diferentes condiciones, gracias, y también preguntan por acá. Quiero preguntar porque, no, estaba hablando de la devuelta de la niña con los tenis blancos. De lo de Salomé, que fue noticia esta semana. Que un profesor, una profesora devolver a la niña a la casa porque no tenía los tenis o los zapatos que eran. Qué horror, sí. Hablemos de ese bullying también de parte de los profesores. Yo creo que es muy importante, los profesores están en una posición de autoridad, entonces hay imbalances de poder, ¿cierto? Ellos pueden aprovecharse de ese poder y de hecho hay profesores que se aprovechan. Ahí es donde los padres tienen que estar muy atentos. Apenas su hija o su hijo le diga, usted tiene que acudir y si es con más papás, mejor. Y presentarse al colegio y denunciar a ese profesor. No hay razón porque un hijo de uno se tenga que aguantar que un profesor o una profesora insegura seguramente esté haciéndole bullying a sus estudiantes. Uno no puede permitir eso. El bullying hay que cortarlo pero de raíz. La gente espera mucho. No, ya va a mejorar, nos da miedo. No, no les dé miedo. Uno por un hijo hace lo que sea, denuncia a la maestra. ¿Y a quién se busca? ¿A la rectora? ¿Al rector? Claro, al rector. Sí, ya se te va mal de autoridad. Con las autoridades, con las personas que sean jefes de ella, contarle, mire, ha pasado esto, de golpe no tenía la intención, pero nuestros niños lo vivenciaron como una agresión, están varios tristes, llegaron cuatro de la clase, sintiéndose mal con sus tácticas, la manera como usted lo manejó, entonces le pedimos el favor al rector que nos ayude con esta profesora para ver si suaviza su manera de manejar a los estudiantes. Y a ella no es educar a la profesora, esa grandecita, ¿no, señor? Eso es con memo y con la viso y a la próxima me va a mi amor y cambia de colegio. Sandra Mazuera. Ani, mi doctora Ani, como sucedió en mi caso que tocó después de un año. Pero qué lamentable que lo tuvieran que sacar del colegio. Qué lamentable. Bajo varios reportes y no es el primer caso porque realmente recibió muchos que van al colegio, hablan con el profesor, después se remite al rector, después al director y no pasa nada. Preguntan los padres qué hacer cuando este tema escala hasta pues a la autoridad del colegio y nada sucede. ¿El Ministerio de Educación tiene algunos reglamentos para estos colegios? Sí, señora, uno puede demandar y si uno demanda generalmente gana. Sí, y hay que hacerlo. Uno por un hijo que no hace y la verdad demanda al colegio haga lo que tenga que hacer correctamente porque eso hay tutela de todo que se pueden poner y si el colegio no responde de manera positiva, no los apoya a su hijo y a ustedes, ustedes pues sí, pasa lo que acabamos de hablar, toca irse para otro sitio donde sí haya una claridad en la autoridad, el manejo de la sociedad, etcétera, porque lo que hay aquí es un desorden total, que los grandes se aprovechan de los chiquitos y eso está muy mal y en un colegio es donde más ocurre. Yo como les dije, trabajé 36 años en un colegio y lo vi en el mil veces, pero hay que tener una política de cero tolerancia al bullying, cero tolerancia y si hay que expulsar, uno expulsa al primer matón, entre comillas, o al primer victimario, lo expulsa al primer bullying y ya los otros dicen, uy qué miedo, se sienta un precedente, se sienta un precedente de una, es que estos problemas necesitan soluciones fuertes, no de agüita tibia, radicales, esta es la palabra, radicales, todo el mundo lo maneja como, ay, una papa caliente ahí no maneja lo tú, no, pongámosle el pecho, yo se lo puse muchas veces y creo que salve a muchos niños y me siento muy orgullosa y no se queden callados, el silencio es lo que permite que el bullying escale, escala y escala porque nadie reporta, nadie dice nada, se van para otro colegio y no dicen nada, váyase para otro colegio pero repórtelo. Medidas radicales, expulsión de colegio, cambio de maestra, eso hay que hacerlo ya porque es la manera de prevenir entre familia y colegios lo que está pasando y tengo pregunta para Felipe Noguera, mi amigo Felipe, mi hermano del alma, ¿qué tan importante es la comunicación entre padres y maestros para manejar estos casos? Eso tiene que ir de la mano, Felipe, por favor. La comunicación entre padres y maestros es importantísima en todos los casos, en todo momento de la educación de los niños, necesitamos que se sepa lo que pasa en la casa y lo que pasa en el jardín o en el colegio, por eso se deben estar hablando siempre y en el caso del bullying pues aún más, se debe saber lo que está pasando en la casa porque muchas veces los niños están agresivos, golpean, muerden, rapan las cosas porque está sucediendo algo por allá en la casa o en el jardín o los está agrediendo alguien, que eso se debe tener en cuenta porque acuérdense que los niños siguen el ejemplo muchísimo, alguien, no sé, un hermano, un primo o la persona que lo cuida en muchos casos también, papá o la mamá se está educando de una manera demasiado fuerte con gritos, con castigos y esto los niños lo reflejan en el colegio en el trato que tienen con los demás entonces también necesitamos saber si están durmiendo bien, si están comiendo bien si están consumiendo demasiado azúcar si no toman suficiente agua todo se tiene que saber para encontrar cuál es la causa en muchos casos de por qué un niño está golpeando porque está agrediendo siempre tiene que haber una gran comunicación entre padres y maestros Anidia Acevedo sí señor opiniones maestros y padres en comunicación constante total es que tiene que ser así los papás muchas veces tienen la idea que llevan a sus hijos al colegio y que el colegio se carga ya están en el colegio no hay que estar preguntando qué pasa como acaba de decir Felipe hay que saber qué hay detrás de la conducta de nuestros hijos siempre hay algo o están viendo demasiada agresión en la televisión o en los juegos estos de internet etcétera no sabemos mucho papás no saben qué hacen sus hijos con los aparatos tecnológicos hablo de exceso de azúcar en la alimentación que los puede poner no puede controlarse el filtro no está ahí la impulsividad está ahí y la impulsividad es peligrosa y los niños son impulsivos y los adolescentes son impulsivos ellos actúan y después piensan y actúan como ven que actúan en su casa o en los juegos el niño imita el 90% de lo que ve de sus padres ojo papá si usted tiene problemas de rabia manejando usted su rabia con la gente que trabaja con su mujer su hijo lo va a imitar ojo con eso niños actúan por imitación dice aquí Luz Alejandra cómo intervenir cuando vemos que un niño es agresivo pero los padres no lo ven así ni le dan la importancia que requiere lo normalizan que se puede hacer porque hay que hacer una intervención de familia porque seguramente en ese núcleo están pasando cosas hay que intervenir al niño no solamente es expulsarlo sino también hacer terapia claro hacer terapia de familia pero muy discretamente decirle a la familia mira me he dado cuenta que tu niño pega mucho que tu niño tiene una manera fea de hablar de la gente grita es grosero no sé qué te habías dado cuenta o sea amablemente le dice uno a la mamá y empieza como a a prender las alarmas para que la mamá le diga y al papá también que le diga el marido de uno al papá mira este niño nadie quiere jugar con él es muy agresivo hay que irle diciendo a la familia y si muchas veces y yo hago mucha intervención con la familia y es mucho más rápido el trabajo porque todo el mundo mejora se acaba el ejemplo ese agresivo de los papás ya no le hablan así y también los papás les falta también poner límites yo siento que hoy en día tenemos unos jóvenes y una juventud que hace lo que le da la gana y nadie les dice hasta aquí hay un freno tiene que haber límites en toda la vida y esa es una desgrada línea porque una cosa es dialogar y ser amoroso pero hay momentos y lo digo como padre en que hay que decirle Fabricio con el triciclo no entras a la cocina punto no entras y se come en la mesa y no entras y va a entrar y lo desafían a uno y le van a pasar a uno el triciclo por encima y uno tiene que parar uno tiene que parar y decir no señor venga para acá y se me queda allí sin caer en la agresión física y mucho menos en la agresión verbal Sandra Mazuera bueno por aquí tenemos el caso de Ana Zenit y ella dice como le explico a mi hijo de 8 años que él es diferente que siempre ha sufrido de bullying por parte de los niños y profesores ya que tiene TGD veo acá que significa trastorno generativo del desarrollo y dice pues bueno que no ha tenido ayuda los demás niños son crueles con él no lo integran no juegan y los profesores pues no ayudan porque tampoco le tienen paciencia la mamita está sufriendo porque su hijo es diferente y los demás no la entienden bueno sabes que me encanta esa pregunta porque generalmente la víctima de bullying tiene algo tiene un algo que lo hace diferente que lo hace que los demás lo perciben como más débil como que se va a dejar o es más chiquito o es más gordito o tiene gafas o es más lindo puede ser pero tiene algo algo diferente y en este caso le van a caer yo creo que es importante que esta mamá que está preocupada vaya al colegio ya a hablar y decir por favor que intervención en bloque podemos hacer para apoyar a mi hijo porque él sí tiene un trastorno y sí va a ser diferente y necesitamos que lo apoyen y que lo empoderen no que lo acaben no que lo torturen no que le hagan daño y hay que ir al colegio mire yo confío en los colegios si uno va y uno es bien a ver impositivo uno es impositivo no es la palabra sino fuerte claro con el problema del hijo y le dice al colegio usted tiene que ayudarme sí o sí es que esto no es una opción estamos aquí para educar para formar tenemos que unirnos en esta labor tan maravillosa que es sacar niños adelante buenas personas no solamente buenos estudiantes sino buenas personas ese es el objetivo de la educación que muchos colegios se quedan en lo académico y que sacaron el ICFES tanto no y que tan buenas personas son ahí eso también es importante una clave unirse en educar y formar a los niños desde el colegio desde la casa Juan Pablo Llano nuevamente interviene en esta charla ¿qué puede estar pasando en los hogares de estos niños que sufren de bullying y qué se puede hacer? yo creo que un un maltratador o un bullying definitivamente es un niño que está abandonado en su casa que no tiene buen ejemplo que está siendo mal aconsejado que tiene unos papás que le avalan o que le esconden o que no aceptan que tienen un problema en la casa con ese niño entonces la invitación es que si a ti como papá otra persona se te acerca y te dice que tu hijo está teniendo un mal comportamiento pues escúchalo yo como papá agradecería en el alma que una persona se acerque a mí y me diga hey pilas con tu hijo ponle cuidado porque yo entonces voy a tomar cartas en el asunto no negarlo sino más bien agradecer y decir oye gracias por advertirme y arreglo mis pulgas en casa pero muy bueno eso que acaba de decir Juan Pablo porque muchos papás no toman esa actitud no les gusta ni ese camino dicen no usted se ha equivocado mi hijo es muy no señor siempre es bueno escuchar a los demás acuérdense que las percepciones de las otras personas son importantes porque uno está cegado por el amor uno adora este hijo quiere y no le quiere ver lo negativo pero si nos toca a veces abrir los ojos y mirar a nuestro hijo como es yo creo que algo que no hemos hablado aquí que creo que es importantísimo en el bullying es conocer muy bien a los hijos conversar con ellos entender su esencia pasar tiempo con ellos que ellos cuenten que uno les cuente que cuando yo estaba chiquita me gustaba tal cosa tuve una amiga que fue una bullying terrible pero la saqué adelante contarle anécdotas de situaciones donde yo también viví porque todos tuvimos una vida llena de cosas y generar confianza con los niños para que el día de mañana tengan la confianza de contarle a uno papá venga me está pasando esto no que se lo oculten y empiecen a mentir pero Marcelo el niño te va a hablar o la niña te va a hablar si siente que tú no lo vas a criticar ni lo vas a juzgar ten una escucha reflexiva o sea que escuche y diga ah si te está pasando eso no sabía en vez oiga que bobo para que se deja no se deje no uno escuche y dice no mi amor que jarte era eso que te pasa que triste que podríamos hacer o sea escuche y no juzgue y no critique exactamente aquí hay una pregunta bien específica rapidita habla de bullying entre hermanos el hermano que le lleva un añito al otro y se la monta lo manda por todo le pega lo encierra en una caja y lo tira por la escalera y todo lo que pasa le echa la culpa ¿qué pasa cuando el bullying es interno? no pero hay los papás les voy a decir entre hermanos tienen que ponerse las pilas ahí hay un afecto diferencial o sea hay mucha tensión para el chiquito y el grande se está vengando es venganza total como quieren tanto al chiquito miren lo que hago pero papá y mamá ustedes pueden ponerle final a eso decirle al hijo mayor sacar un tiempo individual dedicado a él para que se sienta que si lo quieren porque en este momento está muy celoso eso es señal de celos entonces lo manda por una caja que horror hacen una cosa hace toda clase pero quiere salir de ese estorbo que es el hermano que le quitó su lugar su trono claro entonces dígale yo entiendo lo que siente y todo vamos a estar tú y yo solito después tú tienes tiempo con tu mamá 10 minutos celular apagado que hable lo que él quiera tiempo individual es tan precioso en la vida de un niño tan importante entonces eso va a ayudar a que bajen los celos y baje el bullying porque aquí es lo que es nuevamente un imbalance de poder dice Marcela Mayorga mi hijo es Asperger y fue víctima de bullying por muchos años ahora que está más grande creo que es él quien está convirtiéndose en bullying he hablado con él pero en realidad no sé cómo manejarlo se convirtió en victimario los niños los niños con el dentro del trastorno de Asperger generalmente no tienen buenas habilidades de socialización y por eso son víctimas porque no se la pillan tan rápido pero con el tiempo van aprendiendo pero no me parece que él tenga que vengarse la mamá tiene que hablar con él y decirle mira eso ya déjalo atrás más bien sé buena persona quiere al otro no te metas en problemas defiéndete si alguien te va a hacer algo pero ya dejemos eso atrás con la agresión trae más agresión y la violencia trae más violencia ojalá la mamá lo pueda guiar pero los papás pueden solitos tener ese tipo de conversaciones y llegar a resocializar a estos chicos o necesitan de un especialista generalmente buena pregunta Moni si necesitan una especialista porque el síndrome de Asperger no es fácil como no saben socializar y no entienden las reglas del juego de lo social también es importante que un tercero entre y juegue con ellos y haga juego de roles y todo y si alguien te dice esto tú que le dices te defiendes o sea hay una cosa que ser aceptivo que yo defiendo mis derechos y otra cosa es ser agresivo decirle yo quiero que seas asertivo más no agresivo ni pasivo ojo con eso que va a ser muy importante enseñarle a nuestros hijos la asertividad yo tengo derecho a defenderme eso siempre ok muy importante ser asertivo no reactivo no reactivo ni agresivo porque el agresivo ya empieza a entrar en el terreno del bullying pero una persona que se dice un momentico conmigo no no vamos a hacer esto firme de manera firme y claro la gente no se mete con uno bueno bueno ese es un tema que vamos a tratar vamos a tratar ese tema porque ese tema tiene historias de la vida real entonces quiero ver cómo ligamos las historias que me pasó una historia que me pasó a mí y a mi hijo recientemente con lo que hay que hacer o no por ahora Juan Pablo Llano te pregunto el deber de los padres cuando empiezan a ver estos comportamientos en sus hijos tú como papá ¿cuál crees que debe ser? creo que también es parte fundamental de nosotros como padres el de escucharlos el de estar pendientes de ellos y no solamente de qué nos dicen sino de ver su actitud de qué está pasando si está callado si está encerrado si se siente mal creo que es muy importante propiciar la comunicación con nuestros hijos buscar momentos para sentarnos cenar juntos buscar la manera de acercarnos y saber qué está pasando con ellos y poderlos acompañar nosotros como familia fuimos víctimas de bullying hace mucho tiempo con Violeta y cuando nos dimos cuenta pues fuimos hasta las últimas intervenimos porque definitivamente también pasa muchas veces que los colegios no hacen nada se hacen los de la vista gorda y uno desafortunadamente tiene que llegar hasta allá a poder solucionar las cosas y pasa muchas veces que es el afectado quien se tiene que ir del colegio y el que está haciendo bullying se queda y es ahí donde también hay un problema creo que son esas personas son esos niños que se comportan mal quienes tienen que ser expulsados y ser enviados tal vez a una correccional o no sé a un lugar donde de verdad les enseñan a convivir y a respetar a los demás pero vuelvo lo más importante definitivamente es que desde los hogares enseñemos valores para respetar a los demás y no fomentar la burla el maltrato el matoneo no no es momento de cambiar y de parar esto porque ya las cosas están saliendo de las manos ese es mi punto de vista les mando un abrazo muy grande siempre los veo desde donde pueda y les agradezco por siempre tenerme en cuenta un abrazo para todos hasta la próxima abrazo Juan Pablo Llano gracias bello interesado en estos temas compartió comunicación asertiva no solamente escuchar las palabras sino que él decía leer el lenguaje corporal cómo me está hablando si si tú no estás caído observar conocer a nuestros hijos Ani siguen corbaditos en que no están sentados bien lo que dije al principio que mira para el piso que uno lo siente nervioso cuando van a salir a alguna parte empiezan a mover tienen un tic desarrollan algún tipo de tic ese de los ojos o empiezan a hacer así 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 uno ya sabe comer uñas comerse las uñas salen de la casa y empiezan a comerse las uñas y hacer así uno dice pero que es esto que te tiene asustado no sabe posiblemente vamos a ir a la casa de alguien y ahí hay un bullying y él ya sabe y entonces se pone nervioso y uno tiene que lograr sacarle esa información que te pone nervioso que está pasando puedes contarme yo no te voy a criticar yo te voy a acompañar que en que te puedo ayudar yo quiero ser de tu equipo o sea que ellos sepan de ese apoyo incondicional de los padres rapidito Moni Molano y enseguida Sandra Mazuera que está que se pregunte en redes sociales otro comentario que no es precisamente bullying escolar o acoso escolar sino desde los condominios eso me parece mira lo que dice aquí Jenny Martínez buenos días el bullying y ataque a los niños también se ve en los conjuntos residenciales claro tengo dos niños uno de cinco y otro de dos añitos dos adultos que son vecinos les dicen groserías ofensas he seguido todas las instancias y no pasa absolutamente nada mis hijos no pueden cantar no pueden saltar no pueden reírse duro no pueden gritar porque a esa pareja todo les ofende todo les molesta inmediato piden a seguridad que los niños deben callarse y los papás ya fueron a hablar dicen que sí y no pasa nada no hay que hablar con el niño no es un conjunto sino de un adulto o un niño yo peor otra pata que le nace al gato otra pata y muy compleja porque pues el niño no puede contra el adulto que tiene todo el poder y los niños son niños sí o sea las reglas de convivencia no están claras las reglas de convivencia a la pareja que está haciéndole bullying a los niños no sabe que los niños son niños y ellos no se han debido a mudar donde hay niños entonces claro porque si no van a ser y ellos también fueron niños como así sí pero si son intolerantes entonces que se vayan donde están los intolerantes ¿no es cierto? pero que el niño tiene que poder ser el niño tiene que jugar va a gritar gracias a Dios hacen todo eso la alegría de nosotros son los niños y un niño alegre grita corre brinca y si no le gusta pues estar en el sitio equivocado exactamente Sandra Mazuera aparece otro actor dentro de la escena y es el caso de los docentes Jimenita nos dice gracias doctora soy docente y a pesar que tenemos rutas de acción contra estas situaciones generalmente no sabemos cómo actuar en la inmediatez del acto violento es importante la observación detallada de los comportamientos en el aula y en el descanso y la hilo a esta que es de Juanita Estelar dice excelente tema profesional experta trabajo en un colegio como profesional de la salud y nos gustaría tratar en la escuela pues con los padres a profundidad de este tema la doctora Ani dicta algún tipo de conferencia para que ellos la puedan contratar y desarrollarlo también antes de eso Ani perdón señor en el caso de Drake alguien salió a decir vimos algunos comportamientos en el colegio citamos a 500 padres de familia a una reunión para hablar del tema ¿de cuánto fueron? 17 los padres no van a las reuniones eso es verdad los papás no van yo que trabajé en colegio se los digo llega el 1% el 1% del convocado eso no hay derecho papá perdonen que les diga pero eso es cero interés en lo que pasa en el colegio de su hijo y está interesada en alguna charla tuya de pronto para hacer convenios con estos colegios decía Sandrita decía la televidente ¿cómo se puede lograr eso? si yo he hecho muchas charlas y las hago con mucho gusto y con mucho cariño porque yo quiero ayudar yo estoy en esta profesión porque me encanta dar dar de mi lo mejor que tengo y si he aprendido mucho de bullying tomé un curso escribí un libro trabajé 36 años en colegios donde hay mucho acoso escolar entonces si yo tengo toda una conferencia sobre el bullying y escribí el libro que se llama Alguien me está molestando el bullying lo escribí con Mimi González este libro puede que lo encuentran pero va a volver a salir una nueva copia pero mientras tanto contáctenme por Instagram Ania Acevedo 16 y tengo mucho gusto en dictarles una conferencia por Twitter que es arroba Ania Acevedo con mucho gusto y para la profesora que pregunta en la inmediatez del momento como profesora como intermediaria ¿qué debe hacer ante un caso de matoneo que ella lo está presenciando y lo está viendo? ella debe traer a los dos muchachos a los que están en problemas y decirle bueno ¿cómo vamos a solucionar este problema? porque es inaceptable yo no acepto que esto continúe en mi clase ¿qué vamos a hacer? pónganse de acuerdo lo cual lo van a lograr hablando los dos sin agresiones conmigo aquí y busquemos soluciones no más culpables vamos a encontrar soluciones no que la culpa de él que él fue el que empezó no vamos a solucionarlo ya esa es su manera eso es lo que usted puede hacer como maestra y como profesora y es de hecho debe hacerlo y si no pues váyase a la instancia más alta que tenga que sea el jefe de departamento y después al director etcétera voy a meter el dedo a la llaga porque me pasó y después le pasó a Fabricio cuarenta y pico cincuenta años después colegio champaña de palmira y un chico más grandecito que yo montada yo era el más débil el más bajito el menor ay no mariquita y esto y lo otro y ña 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 meses enteros y un buen día estaba yo ahí tomando agua y vino y me jaló el pelo y que hubo yo voy ahí yo en mi turno no aguanté más y le di un puño bien ay que bueno exploté obviamente no quiero hacer un homenaje a la violencia no pero en ese momento funcionó el chico al otro día vino pidió disculpas a varios que él les hacía lo mismo dijo no más creo que aprendí mi lección no quiero insisto hacer un homenaje a que hay que violencia trae más violencia no pero llámalo un límite fue un chate quieto y a Fabricio le pasó corriendo 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 y el chico lo empujaba corriendo el chico lo empujaba el tercer día iban corriendo Fabricio más pequeño de él lo empujó el tipo quedó así y al otro día eres mi mejor amigo hasta ahí llegó pero es que a uno le pasa lo que le sucede porque uno permite que pase si uno pone un límite no hablemos de agresión uno pone un límite y dice hasta aquí conmigo no más y se retira la persona no sabe qué hacer lo que te pasó aquí quedaron listos llegó el límite aquí de ahí la importancia aquí yo quiero conectar esta historia de Marcelo con este comentario y esta pregunta que nos hacen en Instagram para ir rematando ¿cómo empoderar a nuestros hijos sin llenarlos de odio que se defiendan tal vez con argumentos y no a través de la violencia? claro que sí que se defiendan con argumentos pero también que lo detengan que uno puede decirle mire míreme a los ojos no más porque no respondo o sea que entienda eso claramente una defensa que uno tiene derecho a eso uno tiene derecho usted tiene derecho pero yo también o sea hay que empoderar al hijo para que vaya y salga y le diga no más o si no lo voy como dicen ellos a zapear lo voy voy a hacer algo dramático que te va a meter en problemas a ti también no más se acabó pero eso toca que los papás trabajen con los hijos y el hijo sepa que tiene el apoyo incondicional de los padres para hacer eso yo quiero enseñarle a mi hijo y que estudie una técnica de defensa personal no agresiva excelente ante lo cual si bien el puñetazo él pueda esquivar es que alguien tiene que detener a estos matones porque son bullying la palabra bullying la palabra bullying viene del toro del toro cuando embiste el bull así entonces estos embisten hacen daño acaban con personas ahí mira acabaron con la vida de un niño eso eso es lo más doloroso que uno puede imaginarte en la vida o sea tenemos que actuar ya despierta papás y niños que estén siendo buleados no se dejen ustedes son valiosos cada uno de nosotros tiene grandes cosas no podemos dejarnos amedrentar de nadie tenemos derecho y saber que el victimario de alguna manera también está enfermito y necesita ayuda es una víctima en el fondo líneas líneas de ayuda hay unas líneas de ayuda presten atención ustedes a nosotros también en casa está la línea púrpura 018112137 este es para mujeres que escuchan mujeres ok línea calma que es 018000423614 de ayuda exclusivamente para hombres en Bogotá está apareciendo en pantalla donde los escuchan y los asesoran y está www.porquequieroestarbien.com y también hay un whatsapp 333-033-3588 un programa creado para apoyarte en momentos emocionales difíciles bravísimo gigante para Ani de Acevedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!